Y nosotros lo que estamos pidiendo son 30 años para ese asesino, porque este caso no se va a quedar impune. Y le pidamos a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante, porque queremos 30 años sin apelación, que la justicia dominicana, que no se venda. Estamos pidiendo que se haga justicia y vamos a esperar que todo... le vamos a hacer justicia al aguacate para que vean que no fue el que se los robó. Y tiene un par de como puñaladas por ahí, y tiene todo el cuerpo guayado, que toda la foto la vamos a subir también para que vean que no es como... que él no lo quería matar.